Amigas y amigos, en estos días estamos celebrando el mes más importante de México. Septiembre, el mes de la patria, el mes de la primera transformación. Y este año lo vamos a celebrar como nunca antes, juntas y juntos, porque es una celebración del pueblo y para el pueblo. Pero no queremos que sea un evento más, pura fiesta, sin reconocer su valor histórico. Lo hacemos para recordar a las heroínas y a los héroes que nos dieron patria, para reconocer la gesta heroica que nos convirtió en un país libre, independiente y soberano. Además de toda la cartelera de las próximas semanas, el viernes 15 de septiembre vamos a dar el grito de independencia con una verbena popular en la que ofreceremos para todas y todos antojitos regionales, juegos tradicionales, actividades culturales, música y muchas sorpresas más. Estaremos en las calles aledañas, peatonales del palacio de gobierno a partir de las 6 de la tarde, para que nos acompañen con toda su familia. Celebraremos el orgullo y alegría por los héroes, heroínas que nos dieron patria. Celebraremos nuestra independencia y nuestra historia compartida. ¡Los esperamos! Septiembre, mes de la patria, mes de la primera transformación. Transformación, gobierno.